Al cielo quiero gritar Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entra abierta Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Mal cerrada ¡Suscríbete! Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Te dejo la puerta Entra abierta Chau ¡Suscríbete! 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 Gracias.